¿A qué no sabes cuánto te quiero? Es algo inmenso que no me cabe en el pecho Me enamoraron tus dulces besos Ni te imaginas esto que siento Lo más bonito que hay en todo el mundo entero Tenerte siempre es lo que quiero ¿Por qué no te imagino de la mano de otro tipo? Que sea alguien más ese que a ti te lleve flores O encienda tus pasiones ¿Por qué no me imagino sin tenerte aquí conmigo? Mirarte a los ojos y decirte en el oído ¿Cuánto te quiero? No te imaginas esto que siento Lo más bonito que hay en todo el mundo entero Tenerte siempre es lo que quiero ¿Por qué no te imagino de la mano de otro tipo? Que sea alguien más ese que a ti te lleve flores O encienda tus pasiones ¿Por qué no me imagino sin tenerte aquí conmigo? Mirarte a los ojos y decirte en el oído ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Mirarte a los ojos y decirte en el oído